Hoy voy a preparar bifes de lomo al champiñón. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo de lomo, queso cremoso, medio caldo de verdura, un ajo, una cebolla de verdeo, una cebolla, hongos, un vaso de vino blanco, pimienta y sal. Como ingrediente extra tenemos el aceite de oliva. Primeramente precalentamos nuestra olla. Le agregamos un poco de aceite o rocío vegetal. E incluimos la carne, para dorar. Salpimentamos la carne y los damos vuelta. Al darlo vuelta volvemos a salar y pimentar. Agregamos un poco de aceite de oliva y los ingredientes que fuimos separando. Y mezclamos bien. Añadimos los hongos y volvemos a mezclar. Momento de poner el vino. Una vez que empiece a hervir, agregamos el queso crema. Dejamos todo hirviendo durante unos 15 minutos y ya podemos hervir el plato. Como último paso para espesar, agregamos un vaso con dos cucharadas de agua y maicena. Esperamos a que hierva de vuelta y mezclamos. Finalmente este es nuestro resultado. Se puede acompañar con papas al horno o con puré.